Bienvenidos, yo soy Moos, yo ya estaré reaccionando al chileno Héctor Mancilla en su top 10 de sus mejores goles Si están viendo, Remex TV Comencemos Tiene un 10 Este chileno que tuvo gran paso por México Campeón de múltiples equipos Y veremos ahora su top 10 Viene, viene, Héctor Mancilla Tiene el número 10 Genial, el máximo de velocidad ahí ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Golazo! Vaya facilidad se quita el arquero ahí En su estancia con los tiburones rojos del Veracruz Frente a Tigres ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gran pase! ¡Golazo! 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 la hace chiquita la jugada con el incluido le hizo ver fácil el crack número 2 oh, el tiro libre vaya pegada, vaya colocación ni el portero se movió, no se pudo mover se quedó parado ahí los nomás se quedó en el balón impresionante donde la pone mantida en el ángulo ahí miren el número 1 frente al azul oh, recorte golazo vaya, como se quita el cut ahí dentro del área le explica esa ruleta de espalda al artero y pum de un 2x3 golazo ahí de mansilla impresionante este jugador lo que tenía pura magia total gran delantero chileno este en torno a mansilla wow, impresionante me encantó el video buen top 10 de goles de mansilla bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like suscríbanse al canal y comenten un video que les gustaría que reaccionara gracias, hasta la próxima gracias 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 gracias